¡Juan Ortega! ¡Juan Ortega! ¡Juan Ortega! Y aquí llegó el chipón chipón chiquitos Todos dicen que la güera mueve muy bien las caderas Y yo le digo a esa güera si me muero quien te encuera Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Ya me subí aquel pinito a cortar hojitas verdes No te presto mi boquita porque luego me la muerdes Ay chipón chipón, ay chipón, ay chipón, ay chipón, ay chipón, ay chipón, y de nuevo con ustedes Juan Ortega y su grupo Ayer que me confesé allá con una monjita Me puso de penitencia que besara tu boquita Ay chipón chipón, ay chipón, ay chipón, ay chipón, ay chipón, ay chipón, ay chipón, chipón, ay chipón, no me digas con palabras que significa el amor Mejor dímelo con besos y te entenderé mejor Ay chipón chipón, ay chipón, ay chipón, ay chipón, chipón, ay chipón, chipón, ay chipón, 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 altega Oiga señor policía, no se lleves el ladrón Mejor lleves a Carmela que me robó el corazón Yo digo yes en inglés, digo piano en italiano Y lo mucho que te quiero te lo digo en mexicano Ay, chipón, chipón